¡Ah, sí! Salvaría los gríos, la niebla, las palabras que el viento no se llevan, la siesta, el sexo, los orgasmos, la imaginación y también mi lengua. Salvaría los errores, las chimeneas, el tacto de tu piel, el calor de tu cuerpo. Salvaría el genio de la lámpara para que me dieran tres deseos. Tres deseos. Tres deseos. Tres deseos.